Chicos y chicas, yo soy Córdenes de Estados y esto aquí es Minecraft Hoy os traigo un vídeo diferente, ¿vale? Sobre Notebook, ¿vale? Sobre, bueno, Notebook es más bien de los bloques musicales, ¿no? De Minecraft Y bueno, no sé si os acordáis, de lo que más la información del vídeo lo tenéis Un vídeo que hice con 4 o 5 canciones de Zelda, ¿vale? Con notas musicales que, bueno, que creo que gustó bastante Pedí 1000 likes si queréis que repitiese Y bueno, el vídeo ha llegado ya a 1054 likes, ¿vale? Lo acabo de ver en 1054 y cumpliendo la palabra he dicho Oye, esto hay que traerlo de nuevo, ¿vale? Entonces os traigo 3 canciones nuevas de Zelda, ¿vale? Y bueno, no voy a poner los títulos Lo que quiero es que vosotros seáis quienes en los comentarios me digáis ¿Qué títulos son? Son 3 canciones súper nostálgicas Entonces, aparte de los títulos Si al final los pongo, que eso no lo sé seguro Porque no he hecho el vídeo todavía Pero si al final los pongo Si quiero también, por favor, que en comentarios me digáis Dónde escuchéis cada canción O dónde se consigue cada canción Cada melodía de Zelda, ¿no? Por favor, dejadme pistas Si realmente habéis jugado ese juego Quiero que me lo demostréis de alguna forma, ¿vale? Así que espero leer los comentarios dentro de un par de horitas A ver si es verdad Que vosotros habéis sido como yo Y habéis jugado ese juego muchísimas horas Bueno, empecemos con esta pequeña nostalgia De estas notas musicales Hasta ahora, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!